Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro, de Shiro no Yume, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les estoy hablando un poco despacio porque estoy grabando muy tarde, ya son como once y media, pero el tema del que les voy a hablar el día de hoy es un tema que me han estado pidiendo mucho a través de Instagram, entonces pues quise hacer como un video rápido sobre esto, así que si tú te quieres enterar, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Pues bueno, el tema que les traigo el día de hoy se trata de Super Junior, uno de los grupos más emblemáticos de la segunda generación del K-Pop, y es que si ustedes ya vieron mi anterior video, ya se habrán enterado que Super Junior está preparando su regreso con un nuevo mini álbum especial que va a lanzar especialmente para Latinoamérica. Todo esto sucedió después de que Super Junior lanzara hace un par de meses su tema Lo Siento en colaboración con la neoyorquina Leslie Grace, que si bien ella no es totalmente latina, tiene descendencia latina, pero la canción que Super Junior lanzó junto a ella está llena de ritmos latinos, le fue muy bien a Super Junior, y después empezó a crear este rumor de que estaban preparando un nuevo lanzamiento en colaboración con Rake, una banda de pop rock mexicano. El tema como que se quedó ahí en el aire, nadie confirmó nada hasta hace un par de semanas, cuando Super Junior a través de sus redes sociales informa que sí, que efectivamente están preparando su regreso con un nuevo tema en conjunto con esta banda de pop rock mexicano llamada Rake. Pero no solo eso, sino que anuncia que será todo un mini álbum completo dirigido para el mercado latino. Pero bueno, esas noticias ustedes ya las saben porque se las di en un video anterior. Lo que realmente llamó la atención estos últimos días es que Super Junior a través de sus redes sociales anuncia y da a conocer a los fans todo el track list de canciones que contendrá el nuevo mini álbum del grupo. Este nuevo mini álbum estará conformado por cinco temas, dentro de los cuales el primero es One More Time, que sería su traducción en español otra vez, Futuring Rake. Después, la canción número dos va a ser One More Time, pero solamente la versión de Super Junior sin la colaboración de Rake. La canción número tres es Honeymalls, que sería el tema de pre-lanzamiento que lanzó Super Junior antes de dar a conocer más detalles de este nuevo lanzamiento. Y la canción número cuatro ha sido la que ha cobrado mayor interés y la que se posicionó tendencia dentro de Twitter principalmente, porque se trata de una nueva versión de la canción que lanzó en 1987 el cantante mexicano Luis Miguel. Para los que no sepan o para los que no sean de México, Luis Miguel se trata de una figura muy importante dentro de la música, no solamente de México, sino a nivel mundial. Luis Miguel ha sido uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Muchos tal vez lo conozcan como El Sol de México y es este que canta temas como Plola Incondicional, El Manantial, que fue el tema de una telenovela. Y esta canción que va a reversionar Super Junior, que se llama Ahora te puedes marchar, que en su tiempo cuando la lanzó Luis Miguel, fue uno de los temas que colocó la carrera de este cantante dentro del panorama mundial. Fue que por este tema Super Junior se volvió tendencia, porque de la nada, o sea, todos estábamos como esperando que lanzaran todo el tracklist y no habían dicho nada. Se empezó a rumorear de que posiblemente Super Junior estaba preparando un cover de una canción en español. Después como que el fandom empezó a filtrar información que se trataba de un tema de Luis Miguel, cuando ¡pum! de la nada Super Junior revela todo el tracklist a través de redes sociales y todos como de que WTF, si es la canción de Luis Miguel, al principio como que no se sabía, ¿saben? como que ya hasta después cuando Super Junior revela más detalles sobre los compositores y sobre los arreglistas de las canciones, pues se dan cuenta que efectivamente se trataba de la canción que había lanzado hace muchos años Luis Miguel. Luis Miguel actualmente ha sido una de las figuras mexicanas que ha recobrado su popularidad debido a que se estrenó su serie, su bioserie, a través de Netflix y que cobró muchísima importancia. Les digo que es una nueva versión porque no se trata de un cover. Un cover es cuando se agarra la canción tal y como está y la interpreta otro artista. En este caso no, porque la agencia de Super Junior ha anunciado que si bien se agarró la base musical de esta canción, pero los arreglistas y los compositores de la agencia de Super Junior trabajaron en hacer una nueva versión de este tema adaptable al estilo de Super Junior. Lo que no se sabe es si Super Junior va a cantar la canción totalmente en español o si hubo una adaptación a coreano y va a haber algunas frases en español. Tampoco se ha revelado cómo es que Super Junior se inspiró en Luis Miguel para lanzar una nueva versión de un tema que él hizo famoso. También no se sabe cómo es que este tema llegó a las manos de SJ Level que es la subsidiaria de SM Entertainment para Super Junior y cómo llegó este tema a las manos de SM Entertainment. Recordemos que no es la primera vez que SM Entertainment compra los derechos de una canción para alguno de sus artistas. En el pasado ha comprado derechos de canciones para Girls' Generation. Shiny en su momento también reversionó canciones. TVXQ también reversionó canciones. FX también reversionó canciones. Este nuevo álbum de Super Junior sale el día 8 de septiembre, entonces ya estamos a algunos días de que se dé a conocer todo este nuevo concepto que trae Super Junior y la colaboración que trae con Rey que es una de las más esperadas también y que ha causado altas expectativas. A mí personalmente, o sea, sí espero mucho ya porque ya vi los dos teasers. Un día después de que hice el anterior video se reveló el segundo teaser. Muchos me dijeron que reaccionara. La verdad es que no le veo caso porque es muy poquito tiempo, pero les cuento, me gustó mucho y elevó más mis expectativas sobre el próximo regreso de Super Junior. Otro tema también que tiene que ver con Super Junior y que salió esta semana fue que SM Entertainment anunció y dio a conocer que sus acciones dentro del mercado económico se elevaron exponencialmente. De hecho, es la segunda vez que sucede esto dentro del año, que las acciones de SM Entertainment se elevan tanto. La primera vez fue cuando se anunció el regreso de Girls' Generation con Lil Toach y ahora con el regreso de Super Junior y este nuevo anuncio de lanzamiento con Rey ha elevado las acciones, el costo de las acciones, es decir, sus ingresos económicos, su valor económico de SM Entertainment lo ha elevado a cifras muy, muy grandes. De hecho, superó lo que había hecho Girls' Generation porque duplicó el valor de las acciones de SM Entertainment dentro del mercado económico. Super Junior con esto demuestra que sigue siendo un grupo poderoso y que sigue teniendo muchísima influencia dentro del valor de SM Entertainment. ¿Por qué creen que SM Entertainment no ha dejado ir a Super Junior a pesar de que le creó como su propia agencia? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchos de ustedes que son elf me pidieron que hiciera este video y pues ahí está, ahora confío en ustedes para que lo compartan, se suscriban al canal, me sigan en redes sociales y le hagan llegar este video a todos los elf del mundo para que el día del estreno del video de Super Junior nos pongamos a reproducir y hagamos que el tema sea tendencia y hagamos que Super Junior se coloque dentro de los primeros lugares de popularidad no solamente de Corea sino de todo el mundo porque ahora nos toca a nosotros como público latino premiar a Super Junior y apoyarlo para que se vea que el mercado latino está unido y que los fans latinos seguimos apoyando el K-Pop y que somos un mercado fuerte y que aquí estamos a descargar el álbum a través de plataformas digitales y plataformas legales. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro, esto es Shiro No Yume me pueden seguir en todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links en los comentarios, déjenme su opinión acerca de todo lo que está sucediendo con Super Junior y también no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video nos vemos con el próximo video que seguramente va a ser muy pronto después de este pues nada, bye bye